Aficionados de los Sultanes de Monterrey, me encuentro con el Grupo Bronco, quien fue hoy nuestro invitado especial del día de hoy. Lanzó la bola Lupe Esparza Lupe. ¿Qué le pareció esta bonita experiencia? Una experiencia increíble e inolvidable para el resto de mi vida y compartirlo con esta gente hermosa, con mis compañeros. Es increíble. Gracias Sultanes por invitarme a este detalle de lanzar la primera bola. Muchísimas gracias. También recorrió parte de las instalaciones del Palacio. ¿Qué le pareció? Encantado. Fenomenal. Yo creo que estamos en uno de los mejores estadios de Latinoamérica y lo presumimos a grito abierto y que todo el mundo sepa que aquí todos somos Sultanes. Mándele por último mensaje al equipo en esta gran inauguración. Nuestros queridos Sultanes, vamos a ponerle el corazón adelante, vamos a ponerle el coraje por delante y vamos a ser campeones de esta Liga del Pacífico también. Sí, señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan al pendiente de nuestra pantalla, así como de nuestras redes sociales como Sultanes Oficial. ¡Gracias!